Buenas noches a todos, mi nombre es Leonardo y tengo a mi cargo la parte de introducción. Bien chicos, como ustedes saben, en introducción siempre se habla de manera general acerca del tema a desarrollar. Se describen conceptos importantes a recordar y una que otra explicación sobre el desarrollo del curso. Bien, el curso se denomina Conducta Responsable en Investigación. Es dictado por la Universidad Cayetano Heredia y en este caso lo tenemos de manera virtual el curso. Es un curso de autoaprendizaje, se encuentra dividido en 7 módulos, de los cuales el primer módulo se llama Introducción, que es de lo que les estoy hablando. Ahora, de esos 7 módulos, cada módulo es un tema distinto, pero está ligado a todos los otros. 7 módulos de los cuales los 5 intermedios, o sea, del módulo 2 al módulo 6, poseen 1 o 2 casos a evaluar. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es que vamos a poder interactuar practicando lo aprendido en dicho módulo. Es lo que se conoce como la técnica del caso, que es una técnica que ya tiene relevancia desde hace muchos años y que es utilizada por muchos expertos en mentoring, entre otras cosas. Pero, ¿qué es en sí la técnica del caso? ¿En qué consiste? Como su mismo nombre lo indica, el caso te presenta una historia que puede ser ficticia, como también puede ser real, sobre algo en específico. Y en esa historia están contenidos errores y buenas decisiones tomadas por los personajes que se encuentran en dicha situación. Ahora sí, comenzamos con la definición de investigación. Bueno, todos coincidimos en que es ordenado, en que es sistemático y su función es la producción de un nuevo conocimiento. Ahora vayamos a una definición más especializada, la cual es usada cuando se trata de aspectos relacionados con la conducta responsable en la investigación. O sea, cuando hablamos de este tema, la definición que les voy a decir es la que está ligada a este tema. Y esta definición es atribuida por el Código de Regulaciones Federales número 45. Como lo vemos en la diapositiva, en esta parte, aquí se encuentra la descripción en la parte inferior. Bueno, esa es la referencia la cual, de donde hemos sacado esta definición. ¿Y qué es el Código de Regulaciones Federales, el CRF? Es una compilación de normas estadounidenses que protegen a las personas que participan en investigación. ¿Y cuál es esta definición que le dan a este término? Es que es un proceso sistemático que incluye el desarrollo del estudio y las evaluaciones respectivas. Y su objetivo es contribuir al conocimiento generalizable. Ahora, continuando con la parte de integridad científica, integridad científica, del latín integritas, que alude a íntegro. Antiguamente, o en un principio, este término se relacionaba a la condición pura de las vírgenes. Posteriormente, se le agregaron otros términos, como intacto, probo, honesto. Pero en nuestro campo, en el campo de la investigación, integridad científica puede definir como la adhesión activa a los principios éticos y a las normas profesionales esenciales para una conducta responsable en la investigación. Pero, para alcanzar esto, ¿qué es necesario? Es necesario que los investigadores sean responsables y lleven a cabo prácticas responsables. Además, implica examinar los datos con objetividad y guiándose por los resultados y no por ideas preconcebidas. ¿Cómo así? Es que se da, pues, ¿no? El caso de que se dé un uso de resultados errados, incompletos o mal interpretados. Así como también un uso de datos científicos fuera de lo que la ciencia podría probar, fuera de lo real, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Es que esto genera un tipo de preocupaciones por parte del público. También los investigadores deben seguir principios, deben seguir los principios creyendo en ellos, practicándolos y enseñándolos. Esto supone, de por sí, una reflexión ética, ética. Tener una autodisciplina y una autocrítica, que son después, bueno, que de hecho son muy importantes. Ahora, la certeza de los datos, la confiabilidad de los hallazgos y la relevancia de las conclusiones en sí es lo más importante. Esto es lo más importante. Mucho más importante que obtener resultados rápidos o generar un gran número de publicaciones, que es en la mayor parte de los casos las razones por las cuales muchos investigadores cometen muchas fallas en la publicación de sus investigaciones, ¿no? Ahora sí. Como dice en la diapositiva, la declaración de Singapur. La declaración de Singapur se emitió en el año 2010 en una conferencia mundial sobre integridad en la investigación. Esta declaración plantea principios y responsabilidades de la integridad científica. Principios como cuáles. Número uno, más que todo, la honestidad. Honestidad en todos los aspectos de la investigación. Número dos, responsabilidad en la ejecución de la investigación, desde que inicia hasta que termina. Cortesía profesional e imparcialidad en las relaciones laborales. Y, como último punto, buena gestión de la investigación en nombre de otros. Y responsabilidades como cuáles. Responsabilidades referidas a todas las acciones y procesos que se dan desde que inicia una investigación hasta que se publica. Quiere decir, mantener la integridad, tener cuidado de las normas, una buena metodología. Siempre estar registrando todo, que es lo que ahí dice como documentación. Ser fiel a los resultados y publicar los resultados. Tener en muy buena consideración la autoría, reconocimiento en las publicaciones, entre otros datos. Ahora, con un marco más amplio, ya podemos definir lo que es la integridad científica. La integridad científica es el marco de principios, valores y prácticas profesionales que colectivamente ayudan a asegurar que todos los aspectos del proceso de investigación se conduzcan de manera honesta y precisa. Entonces, ¿qué es conducta responsable en investigación? Es una conducta que refleja el compromiso y la integridad de los investigadores y de todos los que participan en la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que va desde el personal del laboratorio, del personal a cargo del manejo de datos y todas las personas que intervienen en la investigación. Personas quienes se adhieren a las normas de la ciencia cuando proponen, desarrollan, evalúan o reportan resultados de investigación. Contribuyendo de esta manera a lograr un registro científico creíble, exacto, valioso y duradero. Pero, ¿por qué preocuparnos por tener una conducta responsable en investigación? Por ejemplo, número uno, para mantener la confianza pública en los investigadores y los resultados de la investigación. Ya que con esto se promueve el avance de la ciencia, se dan regulaciones positivas y se puede conseguir nuevos fondos para el desarrollo científico. También con esto se alienta la creación de nuevas colaboraciones y oportunidades de trabajo. Así mismo, se estimula a gente valiosa a interesarse en la ciencia. Se estimula a los jóvenes a que se interesen en la ciencia y al público en general a confiar en los resultados de las investigaciones. Una mala conducta en investigación puede conducir a malas decisiones y causar graves daños a nivel individual y a nivel público. Una mala conducta en investigación desperdicia recursos, fondos, tiempo, esfuerzo y daña el prestigio de la comunidad científica. Como ven bien en la diapositiva, si se mantiene una conducta responsable de investigación por parte de los investigadores y de todas las personas que participan en el proyecto, el público va a confiar en estas investigaciones, en estos resultados. Y es así como van a promover a que haya más investigación. Ahora vamos con un poco de historia. Bueno, en los años 70 ocurrieron dos eventos importantes. La primera fue la aprobación por parte del Congreso de una ley nacional sobre investigación. Y el otro suceso fue la formación de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y la Conducta. Misma comisión que publicó en 1979 el informe Belmont. Este informe estableció una serie de normas relacionadas con la participación de seres humanos en investigaciones, lo cual a su vez fue una respuesta ante la indignación pública y el escándalo generados por el estudio sobre sífilis de Tuskigui, el cual fue realizado a una población afroamericana. Bueno, este estudio pretendía analizar la historia natural de la sífilis en personas que habían contraído esta enfermedad, para lo cual inicialmente no había un tratamiento eficaz. ¿Y cuál era el problema con esto? Es que las personas que participaron en este estudio durante el estudio nunca fueron informadas de su condición, nunca fueron informadas de los posibles tratamientos y todos los riesgos por los cuales estaban corriendo. Entonces, como les había mencionado, los participantes no habían sido informados de su diagnóstico y tampoco se les ofreció la penicilina, luego de que se descubriera esta opción de tratamiento. Por lo tanto, el informe Belmont hace hincapié en tres aspectos claves. El primero de ellos era la autonomía de las personas para decidir si desean participar en un estudio, lo cual se traduce en el consentimiento informado, la beneficiencia en el consentimiento informado. El segundo punto fue la beneficiencia que implica balancear los potenciales riesgos y los potenciales beneficios de la participación. De modo que lo que siempre se tiene que buscar es que los beneficios sean siempre mayores que los riesgos. Y por último, justicia, que se refiere a la equidad en el momento de elegir a las personas que van a participar en el estudio. Ahora, para el año 1980, la Asociación para el Avance de la Ciencia señaló que es responsabilidad de los científicos mantener la calidad e integridad del trabajo de la comunidad científica. Y esto es muy cierto. Quienes realizan la investigación son los científicos y todas las personas que participan en el proyecto. Entonces, está en manos de ellos el mantener una conducta responsable y ser éticos durante todo el proceso de investigación. Si no es de ellos, ¿en manos de quién más va a estar? Son ellos los responsables. Entonces, en 1981 hubo una serie de casos de mala conducta científica en Estados Unidos. No es muy importante mencionar esto, pero debido a este hecho, fue que en 1985 el Congreso estadounidense aprobó una extensión de la ley sobre investigación en salud, que estipuló que las instituciones que hacen investigación tenían que definir un mecanismo para reportar casos de fraude y que los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos debían establecer un proceso administrativo para procesar esa información. Para 1989 se convocó a una comisión de expertos, los cuales concluyeron tres factores asociados a la mala conducta científica. O sea, tres factores de por qué se da esto. Como primer factor, aquí es un ambiente de investigación demasiado tolerante a este tipo de prácticas. Como segundo factor, una gran presión por parte del investigador para obtener financiamiento y publicar. Y como tercer factor, desviaciones individuales. O sea, que el investigador no es ético, no tiene buenas prácticas y no mantiene una conducta responsable en investigación. Para 1992 se crea la Oficina de Integridad Científica, conocida como ORI. Para 1995 la Comisión Ryan publicó un reporte científico sobre integridad y mala conducta científica. Que desarrolló varios aspectos importantes. Ya que aquí encontramos definiciones, se mencionan procesos, habla acerca de la supervisión a nivel federal, protección de los acusadores, o sea, de los demandantes, el rol que tiene el gobierno federal en el mantenimiento de la conducta responsable, en investigación, entre otras cosas. Para el año 2000 se promovió el desarrollo de guías, documentos y promoción del entrenamiento que estuvo a cargo de ORI. Digamos, bueno, a nivel mundial, exceptuando los Estados Unidos, el desarrollo de normativas y procesos en conducta responsable en investigación es limitado. Pero esto se ha ido, digamos, combatiendo, tratando de disminuir esto, gracias a la realización de conferencias. Es así como tenemos que la primera conferencia sobre integridad científica se realizó en Lisboa, la segunda conferencia se realizó en Singapur y la tercera conferencia en Montreal. Pero, ¿cuáles son las prácticas que van a caracterizar a una buena conducta responsable en investigación? Aquí vemos una serie de prácticas de las cuales comenzamos con honestidad. De todo lo que dice en el número uno, honestidad es lo que más resalta. Honestidad e imparcialidad en la propuesta, realización y presentación de informes de investigación. Como segundo, reconocimiento y divulgación de conflictos de interés. Precisión y equidad en la representación de las contribuciones a las propuestas e informes de investigación. Cumplimiento de las responsabilidades mutuas de los mentores y aprendices. Competencia y equidad en la revisión por pares. Colegialidad, colaboración en las interacciones científicas. Comunicaciones e intercambio de recursos. Protección de las personas que participan en investigaciones. Y por último, cuidado humanitario de los animales que participan en investigaciones. Bueno, chicos, la mayoría de estas prácticas se relacionan con los nueve componentes de... Bueno, se relacionan con los nueve componentes. ¿Qué me refiero a componentes? Me refiero a una capacitación que es promovida por la Ori. Pero, en esta capacitación virtual que está disponible en la página de la Carita No Heredia, solamente vamos a hablar de cuatro de estas prácticas. Los cuales se están desarrollados y estructurados a manera de siete módulos. Como vemos en esta diapositiva, en la parte derecha, las que tienen la Carita Feliz, esos cuatro puntos son los que van a ser, digamos, tratados en esta capacitación. Como última pregunta, ¿quiénes son los llamados a tener una conducta responsable en investigación? En realidad, son todos. Todos los que intervienen en el desarrollo del mismo. Como les había dicho, desde que inicia hasta que termina. Bueno, hasta ahí termina el módulo uno de introducción y les doy gracias por su atención. Todas las diapositivas que he estado mostrando son las que se encuentran, bueno, las he obtenido de la misma página web. O sea que ninguna es mía, no es ninguna de mi autoría, todas son de la página web. Y, bueno, hasta ahí termina el módulo uno. Muchas gracias.